Ahora sí, miñita Cochimilla Conanta querizón, conanta sorizón Conanta querizón, conanta sorizón Solte la vida, conanta sorizón Solte la vida, conanta sorizón Carnaval chayam, taquere conapa Carnaval chayam, taquere conapa Durante patante, aguantare enapa Durante patante, aguantare enapa Ese zapatito pesas, Mary, con más ganas Una vueltita, otra vueltita Caguahan, cauahan, y mata cauahan Caguahahan, cauahan, y mata cauahan Paipacho munao, chantacho cauahan Paipacho munao, chantacho cauahan Cajina Cholita, maymanta chayamón Cajina Cholita, maymanta chayamón Zapallón bendescha, carnaval manjamón Zapallón bendescha, carnaval manjamón Ahora sí Cholita, mayeco yo zapallitos Cajina Cholita, maymanta chayamón Pantacho Hayan cari Ni tanto pantacho Por ini ahti Escapacongerkan Por ini ahti Escapacongerkan Ni rahimapi Khabar ikusang Ni rahimapi Khabar ikusang Khabar ikusang Gracias Cholita Mentiroso Ni rahimapi Khabar ikusang Esa guitarrita Te haces hombrecito Cuando comes ajo Te haces hombrecito Cuando comes ajo Si no comes ajo No funciona bajo Si no comes ajo No funciona bajo A ti si te llama La gata flora A ti si te llama La gata flora Si la meto chilla Si la saco llora Si la meto chilla Si la saco llora Si la saco llora Si la saco llora Que esta vuelta Dale Aurelia Que con mas ganitas Guagenchini 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 Son soy yo Jaa la chaita chuparla Enge Son soy ojalá, chaita chupalanguí Ajaja y cholita, mini pollerita Ajaja y cholita, mini pollerita Carnaval pitare, que batido rita Carnaval pitare, que batido rita Con más fuerza esa guitarrita, primo Esa guatita, prima Pa' aquí, pa' allá, muévete, muévete con más ganas Acos y pozo, chis carnaval van cusca Acos y pozo, chis carnaval van cusca Guatacuna gina, guataco temoso Guatacuna gina, guataco temoso Vámonos, vámonos, al año volveremos Así es, Aurelia Música 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 Música